Vamos ahora con nuestra compañera Dulce Rivera, nos reporta que la diputada Ninet Montenegro denunció que las autoridades están cometiendo fraude de aprovechamiento de estados de calamidad y realizar algunas compras innecesarias. Dulce, adelante con esta denuncia. Gracias, Guglia. Muy buenas tardes. Encuentro por Guatemala citó al subcontralor de Providad para hablar acerca del gasto que ha realizado el organismo ejecutivo tras la decretación de los estados de calamidad que vienen desde el año pasado. Ante esto, la diputada Ninet Montenegro aseguró que han encontrado anomalías y gastos superfluos, principalmente por la compra de playeras que según lo que ella indicaba no eran necesarias para mitigar los desastres naturales, pero también porque algunos departamentos han recibido ayuda y no precisamente fueron los más afectados. Se les dio a departamentos como Altavera Paz, Escuintla, Petén, que no fueron afectados ni por el terremoto ni fueron afectados por la sequía. Entonces ahí se les trasladó alimentos. Pero también se compraron un millón de quetzales en playeras y se compró un millón de quetzales en alimentos servidos a los capacitadores para los enfermos afectados por la sequía. Eso no son gastos superfluos. Además de muchísimos otros gastos superfluos que nos llevó a presentar una tercera denuncia penal ante el Ministerio Público de conformidad con el artículo 27. Entre la fiscalización que realizó la diputada también se encontró que durante los primeros 60 días de este año el organismo ejecutivo ha realizado varias compras por excepción, violentando la ley de compras y contrataciones, tal como la compra de boletos aéreos, que en un caso del Ministerio de Relaciones Exteriores salió a 89.000 quetzales y cotizado por la parlamentaria salía el viaje a 26.000 quetzales. Pues han habido desde compras de cortinas por 146.000 quetzales, otra vez volvieron a comprar playeras en los primeros 60 días por 34.000 quetzales, se le pagó a una supuesta empresa supervisora para que supervise la obra en San Marcos por 15 millones de quetzales, arrendamiento de vehículos por 300.000, se está contratando a una empresa por parte de Mines con 27 millones de quetzales, el Maza pero es nueva y solo ha trabajado para esta empresa, se mandó a hacer un estudio de opinión de un ministerio por 119.900 quetzales, levantamiento de descuentas de opinión, dice del ministerio, con el dinero público, se mandó a comprar boletos aéreos a Beijing para el ministro de Relaciones Exteriores por 89.500. Ante estos hallazgos, la diputada interpondrá una acción penal en contra de las autoridades, mientras que el subcontralor de Providad aseguró que destinarán algunos auditores específicos para que investiguen estos casos. Por una Guatemala en Paz, Dulce María Rivera y Juan Carlos Pérez. Y ante la denuncia de la diputada Ninet Montenegro por estos gastos superfluos, el viceministro aseguró que continúa la contención del gasto, pero que depende de cada institución la forma en que éste se ejecuta. La contención es disminuir gastos en alimentos para aquellas que no son necesarios, compra de papelería, compra de vehículos, boletos aéreos. Tenemos que tomar en cuenta que hay instituciones que tienen que realizar funciones en el exterior, ellos pueden comprar también boletos. Entonces, hacia eso se ha orientado la circular de contención del gasto. Y la Comisión de Gobernación iniciará hoy los análisis de los estados de calamidad trasladados por el Pleno, y en cuanto tengan un dictamen, lo harán conocer. La Comisión tiene que entrar a conocerlo y dictaminar. De hecho, desde hoy en la tarde comenzamos a trabajar, la semana entrante esperamos ya la reunión esté reunida y vamos a decidir qué hacer ahí. Responder, es una decisión colegial a la que hay que tomar y eso vamos a hacer. ¿Son tres estados los que tienen que analizar? Sí, así es. Son los tres, los tres vamos a conocer. Y una vez que se determine vamos a entrar a ver cómo se dictamina. Considerando que seis de cada diez clientes pagan más por alumbrado público que por el consumo de sus propias casas. Hemos visto que es importante que las autoridades municipales, nacionales y el subsector eléctrico planteen y adopten alternativas tales como un cambio de tecnología de las luminarias. En la actualidad, aproximadamente 215 mil de las 300 mil lámparas que integran el parque de alumbrado público de las 294 municipalidades atendidas por Energuate son de tecnología ineficiente. Vamos a otros temas y para hoy se programó la vista pública acerca del caso muy sonado del diputado Udi Rivera y la ex magistrada Claudia Escobar por las supuestas presiones para emitir un fallo favorable a favor del PP. Cristian Martínez estuvo en esta cobertura y nos amplía. Buenas tardes, efectivamente esta vista pública tiene como objetivo principal que la Corte de Constitucionalidad revoque a petición de la CICIG el amparo otorgado o la decisión otorgada por la Corte Suprema de Justicia de no retirarle la inmunidad al diputado Udi Rivera. Los alegatos son muy sencillos y muy concretos. Es simplemente indicar de que en la resolución de la Corte Suprema de Justicia en su momento no se justificó el por qué no nombraba a un juez pesquisidor y simplemente se argumentó de que la denuncia en sí era espuria. Espuria quiere decir ilegal o falsa. La fiscalía considera que no puede ser normal el establecer que una persona que está sujeta a un proceso pida una reunión privada al teléfono personal de un funcionario que debe resolver su caso, en esta le pide que le resuelva su favor y que eso no sea considerado delictivo. Puede ser considerado normal para algunas personas, pero la ley lo prohíbe. Según la CICIG, la Corte Suprema de Justicia en dos hojas no pudo haber argumentado las razones por las cuales la rechazó y eso es totalmente falso porque yo mencioné cuatro nada más, pero hay más de cuatro razones que después del estudio del bagaje probatorio, la Corte Suprema de Justicia determina por qué razones es que debe de rechazar o eliminar. El Pleno de Magistrados, encabezado por su presidente, Roberto Molina Barreto, finalizó esta vista pública. Ahora solo se está a la espera de que este Pleno emita a favor o en contra del legislador. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Gracias Cristian. De nuevo vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve. Aún tendremos más información de lo que ocurre en nuestro país y también en el mundo. Ya volvemos.